bueno gente seguimos aquí en la saga de bubu estamos en el mod historia y bueno vamos a luchar son wanda definitivo contra super bubu adelante hoy acabaremos seguramente la saga de bubu completa y ya empezaremos con los de gt ya sabéis que tengo muchos mods de gt los tengo todos como lo dije así que venga vamos allá oye piensas pelear conmigo de nuevo no es así he venido para matarte y ganará la batalla de limsa no 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 Vale, le hago el ataque definitivo Y por último le voy a hacer otro, fijaos la poca vida que le he dejado Es increíble Bueno, bonito super ataque, acabamos de hacer ahí Mis poderes no se comparan con los tuyos ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás viendo? No me divierto contigo Me aquí va, eh Me gusta mucho aquí var a Ubu No te rotarás todo lo que pase Me encanta esa Wanda definitivo, me encanta Fue uno de mis favoritos también Se lo he esquivado Ese es el ataque que más tira Mimu siempre No veis que no se cansa Bueno, el grito Ya va, Ubu Y no puedes conmigo No me divierto contigo Mis poderes no sepan ¿Qué estás viendo? No me divierto contigo Voy a dar repaso que le estamos metiendo, eh Madre mía Bueno, vamos a acabar con él, vale Le vamos a hacer el ataque definitivo Mis poderes no se... Y acabamos por la vía rápida Se me ha gastado una energía Tengo que recargarme otra vez, vale Así que vamos allá Yo he pegado un par de veces más A la venga Bueno, este ha sido un combate donde le hemos pegado una paliza a Bubu, ¿no? Vale, gente, pasamos al siguiente combate Bueno, ahí estáis viendo que he puesto a Bubu A Super Buu contra Gohan Ya sabéis por qué, ¿no? Porque, bueno, Bubu absorbía a Gotrums Tenemos que hacer eso, ¿vale? Y pegar una paliza a Son Gohan Después viene la fusión con Vegetta y Goku Ahora, eso sí, lo voy a tener difícil Tengo que hacer el ataque definitivo de Bubu Que me quito toda la vida entera Tengo que rellenarme la vida Que Bubu ya sabéis que lo hace Claro, tengo que tener 5 barras de energía, gente Para poder hacer esto, ¿no? Oye, ¿piensas pelear conmigo de nuevo? No, es así He venido para matarte ¿Quién ganará? La batalla comienza Así que vamos a esperar A que tengamos 5 barras de energía ¡Esto te pasa por presumido! ¡Basta de tanterías! Vale, ya tenemos 3, gente Vale, aguantamos ya hasta no pasa nada Es que quiero hacer lo igual que la serie, gente, ¿vale? Pues yo con Son Gohan, ¿eh? Bueno, tenemos 4 Voy a esperar a ver si tengo 5 Así que bueno, mira lo que hace Bubu Vale, ahora, gente Me recargo a tope Y le tiramos el ataque definitivo Aunque voy a quedar sin vida Pero bueno, vamos a ver si me sale bien No me divierto contigo No me divierto ¡La burlasa de a mí no lo permitiré! ¡Ya no puedo más! Bubu, tengo que correr ahora, ¿eh? No tengo nada de vida Como me doy un golpe estoy muerto Parece que me ha perdido, gente, ¿eh? Absorbemos a Gotru Ahí está y rellenamos la vida Estupendo Por eso me he esperado, gente Para tener 5 barras de esto, ¿no? Para poder hacerlo, ¿no? Pues ya estoy preparado Que ya sabéis que Bubu le tiró ese ataque A Son Wanda, ¿no? ¡Muere de una vez! Como molan los ataques, ¿eh? Molan muchísimo los ataques de Super Buu Cuando tenemos 3 barras de energía Pues podemos subir en la vida a Bubu, ¿no? Esa es la ventaja que tiene este buru ¿Qué sucede? Vale, le paramos el golpe Vale, le paramos el golpe ¡Vamos a Son Wanda! ¡Defiéndete! ¡Qué buena! ¡Me la ha activado! Vale, mira, es que repaso Le estamos metiendo, tío Este es el ataque de Piccolo Por cierto, absorbió Piccolo también, ¿eh? Lo digo para la gente que no se acuerde ¡Bacía! ¡No lo haces nada malo! ¡Bacía! ¿Qué estás viendo? ¡Estúpido! ¡Basta de tonterías! ¡Bacía! 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 Vamos a rematarlo ya ¡Bacía! ¡Me la ha esquivado! ¡Qué buena! ¡Perdón, un galáctico, gente! ¡Toma, para este! ¡Muere de una vez! He gastado todo ¡Madre mía! Vale, pues tenemos que esperar Porque quiero hacer el ataque definitivo ¡Bacía! ¡Bacía! ¿Qué sucede? ¿Qué estás viendo? ¿Qué sucede? ¡Amás,umuanda! ¿Qué te pasa? ¿Qué sucede? ¿Qué estás viendo? ¿Qué sucede? se me ha gastado la energía, tengo que volver a recargarme no hay ningún problema me encanta el ruido ese cuando se recarga vale, ahora es hora de terminar con todo esto la pelea ha terminado como mola chaval, es increíble parece ser que no eran los suficientes poderes como para derrotarme vale, ahora nos vamos al modo de historia gente, para la fusión, viene la fusión de Belletto vamos a hacer este combate también, no me lo quería dejar en serio, era la absorción de Gotruz contra Goku, estaba buscando para fusionarse con Sol Wanda y resulta que absorbió a Sol Wanda así que vamos a hacerlo ahora tengo que absorber a Sol Wanda vamos, es hora de comenzar prepárate también recuerdo que Goku se transformó en Super Saiyan 3 vamos a ver si se transforma bueno, con Goku no se anda con chiquita no se anda con chiquita la que se ha comido de nuestro amigo Goku, eh ahí está hay visto como se sube la vida, ¿no? no, tío que fallo he tenido ahí, eh bueno, poco a poco gente no se transforma no se transforma Goku, eh, que raro, eh debería de transformarse ya se puede transformar directamente en Super Saiyan 3, vamos a ver si lo hace vaya paliza que le estamos pegando a Goku, eh se transforma en Super Saiyan 2 gente se ha transformado, eh pues nada, vamos a eliminarlo no quiere transformarse en Super Saiyan 3, no? a lo mejor lo hace, todavía no se sabe venga Goku, que te estoy esperando ahora sí se ha transformado el ataque era muy peligroso, gente, eh y no tira el ataque definitivo bueno, voy a absorber a Son Wanda ya y ahora qué, Goku? eh te dije que dejaras de lucirte no tienes con quién funcionarte, ¿verdad? eres un imbécil que estás bien, no puedes ser venga, esto de regalo la pelea ha terminado uuuh, qué bien me ha salido, gente que bien, ahora ya nadie puede interferir en mis planes vale, ahora sí que sí, vamos al modo historia, gente para fusionar a Vegeta y Goku bueno, como estáis viendo, lo vamos a poner en difícil, como siempre ahí está y bueno, gente, vamos a hacer el modo historia no, escuchen no, escuchen, ustedes son los únicos en este mundo que pueden derrotar a Majin Buu muy bien, así se dice, no se vayan a dar por vencidos ahí vamos con la fusión, gente, vamos allá no sería un desperdicio luchar contra este principiante es demasiado espectáculo para la televisión ya podemos comenzar con la pelea Goku, que se había apoderado de un habitamento muy extraño que sirve para fusionarse ha llegado a la Tierra para salvarla pero Majin Buu había absorbido a Goku hubiera gustado ver a Goku y Son Gwanda fusionados, ¿no? en la serie pero bueno, no pudo ser pues ya sabéis que Vegeta no quería fusionarse con Goku y bueno... ¿ya estás listo? no hay tiempo que perder Vegeta no pongas peros y colócate este arcillo en la oreja derecha ¿Quién ganará? la batalla del universo tenemos que intentar aguantar como sea, ¿eh? tenemos que aguantar todo lo que podamos o no o no ¡oh! ¡oh, la verdad! ¡oh, la verdad! ¡oh! ¡Eres un desgraciado! ¡Este único que ese no es todo tu poder! ¡Este mensaje de ser ese sujeto! ¡Aquí estoy! ¡Ah! 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 ¿Qué estás viendo? ¡Basuras como ustedes nunca me detendrán! ¡Ah! 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 Soy el guerrero más poderoso Sí, sí, el guerrero más poderoso Tú espérate que me fusioné con Vegetta Que te vas a enterar A ver, vamos a sacar a Vegetta ya Le voy a dar al R3 ya Entréguemelo, rápido Es una deshonra, decente Que aunque uses todos tus poderes Para combatir Y haciéndolo demasiado Qué sujeto tan fastidioso Nunca pensé que tuviera tan grande ¿A qué demonios piensas ser ese maldito monstruo? Madre mía Está la cosa muy salada, gente Quiero acabar con esto de una vez por todas Ahora posee un poder matrimonio del universo El ataque Tenemos que darle ya al R3, gente Sí, ya va a venir la fusión No voy a convertir en chocolate Vegetta, quiero informarte algo Una vez que nos hayamos fusionado Jamás podremos regresar a la normalidad ¿Me escuchaste? ¿Qué? ¿Qué dijiste? Decirlo en estos momentos, insecto Aquí está la parte que ahora me gusta, gente Por favor, Vegetta Ponte este arcillo Cállate ya Estoy vivo Como Kakaroto y Devista se fusionaron Nació un nuevo guerrero Si no, no será digno Estamos grabando con lo que será así Pero parece que esto marchó a la sección Creo que ya es hora de que me provoques Para pelear en serio Qué bueno Pensé que faltaba poco Para que Majin Bu me matara ¿Qué te pasa, Bu Bu ahora, eh? Les encargo mucho esa victoria, señor Goku Señor Vegeta Demostraré esas habilidades Soy el guerrero más poderoso Demuéstramelo 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 que eres el guerrero más fuerte del universo ¿Qué? No puedes igualar mis movimientos Imposible Toma Bobo, tengo un regalo para ti No puede ser Mira Se ve que estás temblando ¿Creías que esa fecha me va a servir para destruirme? ¡Estúpido! ¿Tienes mostrado lo que sabes hacer? ¡Qué bueno! Pensé que me faltaba poco para que Magistro me matara ¿Por qué no querías el centro? ¡Venga, defiéndete! Pero creo que es hora de acabar contigo Finalmente he terminado con mi calentamiento No me ganarán solo porque ahora se fusionaron No he utilizado mis máximos poderes para luchar Bueno, le voy a dar ya, gente Este es el super bellito Te está saliendo sangre de la nariz ¡A la tarde! ¡Qué vergüenza me das! Link te hará rápido Si me sigues haciendo enjadar No puedes igualar ni me ganas Es ir directo al infierno Espero que entiendas eso Bueno, ya me cansé ¿No estarás cayendo en la desesperación, Majin Buu? Buenas malas que defendiste ¡Bien! ¡Bien X! ¡Les tengo un regalo! ¡Que desaparecen! ¡Ah, estúpido! ¡Qué buena esa! ¡Tienes vosotros lo que sabes hacer! ¡Facilante! Majin Buu no es capaz de regresarle uno de sus ataques. ¡Ven! ¡Ven aquí! ¡Casi me transforma en chocolate! ¡Casi me transforma en chocolate, gente, pero no lo he dejado! Lo estoy humillando, ¿eh? ¡Esto no me parece divertido! ¿Por qué no peleas en serio? ¡O tal vez lo estás haciendo, pero no eres capaz de defenderte! ¡Disculpa mi atrevimiento! ¡Te ruego que me perdones! ¡No quería insultarte! ¿Por qué estás desperdiciando el tiempo de esa manera? ¡Ya! ¡Derrótalo! ¡Ya no juegues! ¡Maldición! ¡Maldición! ¡Esto no es! ¡Esto no era lo que pensabas! ¡Vamos! ¡No te deprimas de esa manera! ¡Yo también estoy sorprendido! ¡Es difícil para mí creer que te estoy poniendo en ridículo! ¡Maldición! ¡Como aún no entiendes lo que te digo, te lo explicaré de una manera más sencilla! ¡Es imposible que tú quieras ganarme! ¡Ni en tus sueños lo lograrás! ¡Por qué no te resignas, no importa las veces que lo intentes! ¡No lo lograrás! ¡Ya basta! ¡Todos sabemos que eres muy fuerte! ¡Pero por favor, termina con esto cuanto antes! ¡Te pones muy nervioso! Bueno, ya me cansé de molestarte Creo que es hora de acabar contigo ¡Adiós! Vale, acertamos esto Lo estoy humillando Muy buena esa, Bubu Venga, a ver aquí Joder, pero ¿por qué se queda encallado, tío? Se queda parado ¿Qué ha pasado ahí? No entiendo nada Bueno, ya me cansé de molestarte Creo que es hora de acabar contigo Cómo mola la gente, es increíble, tío ¡Vamos, Bubu! ¡Soy el guerrero más poderoso! ¡No puedes capaz de defenderte! ¡No puedes igualar mis movimientos! Sí, lo que me gusta es humillar a la gente Es lo que hay ¡Soy el guerrero más poderoso! ¡No puedes igualar mis movimientos! ¡No puedes capaz de defenderte! ¡No puedes! ¡No puedes capaz! ¡Ahora es cuando debes destruir a Majin Bu! Uy, casi Le queda muy poca vida, ¿eh? Bueno, vamos a hacer el ataque definitivo ¡Qué poca vida la ha quedado! ¡No puede tocarme! ¡Pobrecillo! Si te doy un golpe, estás muerto, ya lo sabes Tú sabrás lo que haces ¡No puedes igualar mis movimientos! ¡No puedes capaz de defenderte! Y me quiere transformar en chocolate, ¿no? ¡No puedes capaz de defenderte! ¡No puedes igualar mis movimientos! Este pretende transformarme en chocolate Pero no puede ¡Venga, que te dejo que te recargue, Bubu! Tírame los fantasmas kamikazes, venga ¡Adelante! ¡Te desapareceré en un instante! ¡Eso es! ¡Así me gusta! ¡Alstante! ¡Te has hecho poco! ¡Toma, coge esto! La pelea ha terminado ¡Así debe ser, Majin Bu! ¡Eres un pobre diablo! ¡No era lo que esperaba! ¡Eres un pobre diablo! ¡No era lo que esperaba! Me encanta la voz que tiene Belletto, ¿eh? Bueno, la forma de cómo habla Vegetta y Goku Me encanta Vale, gente Vamos a pasar ahora Ya sabéis, ¿no? Tenemos el escenario de De Bubu Dentro del cuerpo de Bubu Así que vamos a hacer eso, ¿vale, gente? Luchamos Vegetta y Goku Contra Bubu En su cuerpo metidos dentro Sí, como lo estáis escuchando, gente Que lo tengo, ¿vale? Y luego veréis una transformación de Bubu también Vale, gente Aquí está preparado el combate Esta ISO me encanta, ¿vale? Es una de mis favoritas Ponemos a Goku Super Saiyan 2 Y Vegetta Super Saiyan 2 Contra Super Buu, claro Así que, bueno Vamos a empezar ya Y ahora veréis una transformación, ¿no? Al final de este combate Que es la de Bubu Y lo hacéis exactamente igual que la serie Y lo vamos a hacer así Mola mucho el escenario, ¿eh, gente? Ahora mismo te daré lo que te mereces Lo que quieres es que te mate You ganará La batalla comienza Eso es todo Eso es todo Eso es todo? Este Bubu se pone muy pesado Tirado todo el rato El mismo ataque Y eso es lo malo Ha cambiado de táctica, ¿no? Ha cambiado táctica, ¿no? A Goku se le ve aquí el traje más rojo ¿A veréis la cuenta? Como de aquí va, eh ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Como os he dicho antes Hoy vamos a acabar, ¿vale, gente? Acabamos la saga de Bubu Y ya en los otros vídeos Ya hacemos la de GT, ¿vale? Tenemos un largo viaje todavía Te juro que no Ah, si es que me lo esquiva, tío Es increíble, ¿eh? Bueno, esa No me divierto contigo Si se pone más emocionante No he podido esquivarlo, lástima Ay, qué pena No le he dado Bueno, gente Voy a cambiar a Vegetta, ¿eh? Fijaos qué ataque más guapo tiene Vegetta Mola muchísimo, ¿eh? A mí me encanta La verdad Bueno, se ha rellenado la vida ¿En serio? Eso es lo malo, gente Ahora tenemos que quitar la vida otra vez Esto es como un hacker, ¿no? Exactamente, más o menos lo mismo Se rellena la vida y ya está Buah, y encima es tan difícil, imagínate ¡Qué pesado! Todo el rato tirando lo mismo, tío Toma, coge esto Esa ¡Vaya, qué granísimo estúpido! ¡Estúpido! Vale, estupendo Que sacar a Goku ahora, ¿eh? Bueno, me paraliza Bueno, otra vez no, qué pesado Ya verás que ataque más chulo, ¿eh? Mirad Estúpido Está guapo, gente Está guapo, gente No, me lo para todo el cabrón Bueno, vamos a cambiar a Vegetta. Vamos a eliminarlo con Vegetta, gente. ¿Os acordáis que fue el que quitó el huevo, no? Los capullos, perdón. Y entonces Bubu se transformó en otro Bubu. Hice una transformación increíble. Cuando arrancó el capullo de Bubu gordito, la gente pasó de nuevo. Ahora cuando acabe con él, vais a ver la transformación que os he dicho antes, ¿no? Vamos a hacer eso, gente. Y la veis, ¿vale? Ahora sí acabaré contigo. La pelea ha terminado. Gusanos inútiles. ¡Volarán en mil pedazos! Rompe la tierra. Y es que esto fue lo que pasó en la serie. Rayos, por culpa de ese payaso, la tierra y mis amigos desaparecieron de la faz del universo. Se ha quedado muy bien, gente. Lo has visto, ¿no? Qué guapo, ¿no? Bueno, pues ahora pasamos a... al combate final, ¿no? Que contra Bubu. Goku contra Bubu. ¿Por qué te muestran esos jóvenes? Ya verás que esto... Si yo le enseño más técnicas y de la duda más rápido como peleador, él podrá ser mucho más fuerte en el futuro y será un guerrero invencible. La batalla por el universo. ¡Ya podemos comenzar con la pelea! Finalmente, la pelea donde el destino del universo está en juego ha comenzado. Ahora sí, Goku se ha convertido en Super Saiyan Fase 3. ¿Quién de los dos será el ganador? ¿Majibu o Goku? Ya nos queda poquito para acabar la saga de Buu, gente. Vamos allá. Va a ser Goku Super Saiyan 3 ahora. Sí, no me equivoco, ¿no? Contra King Buu. Madre. Kakaroto, demuéstrame lo que has aprendido. You ganarán. La batalla por el universo. Es un guerrero. Me escapa de dar cuenta de que yo no soy para aprender con Magi Movie. Tú eres el único que puede derrotarme. Kakaroto. Pero a fin de cuentas, no logré superarte. Al principio, pensé que era tu odio de suel proteger a tus seres queridos. Y a causa de eso, un poder totalmente desconocido brotaba en tu corazón. Quizá tenga razón. Ahora yo tengo el mismo deber. Antes, yo peleaba para que todo se hiciera a mi voluntad por diversión. Era una delicia para mí matar a la gente. Y sobre todo, para fortalecer mi orgullo. Pero Kakaroto, tú eres diferente. No peleabas solamente para ganar. Siempre sobrepasaste los límites de tus fuerzas. para no perder ante nada. Por eso, tú nunca te atreviste a matar a tus oponentes. Porque tú nunca te atreviste a matar. Parece ser que finalmente he comprimido que en mi corazón hay un poco de sentimiento que suelen tener desesperarse. Pero no puedo soportar la idea de que existe un Saiyajin generoso que no se le gusta pelear. Te le gusta pelear. Tú puedes caer. Eres el número uno. Eres un demonio bastante fuerte. aquí Vegetta fue donde se dio cuenta que tiene un buen corazón en verdad, Vegetta, de que gracias a Goku lo tiene todo. Tiene una esposa, tiene un hijo true. aquí se hicieron amigos Vegetta y Goku. Es una parte de la que me gustó en la serie, gente. Rayos, Majin Buu es un maldito. No, me lo como. Joder. ¿Qué demonios piensa ser ese maldito monstruo? ¡Maldito! Disculpadme que no hable gente, pero ya sabéis, ¿no? Quiero escucharlo todo y pasa lo que pasa. ¡De esta manera puedo cambiar! Me juro que no me daré esto. ¡Detrás de ti! ¡Maldición! Esto no está funcionando. ¡Venga, Bubu, tírame tu mejor golpe! Le voy a hacer la transmisión instantánea y me voy a poner detrás de él, ¿eh? Detrás tuya. Estupendo, me ha salido bien, ¿eh? ¡Venga, me ha salido bien, ¿eh? ¡Venga, este no es el momento para poderme a pensar sobre el desgaste de energía! Se quería rellenar la vida, el Bubu, ¿eh? ¡Te juro que no me daré por vencido! No puedo dejarlo que se la rellene. ¡No! ¡No puedo! ¡Este se va a hacer ti! Vale, venga, Bubu, me queda poca vida, ¿eh? Voy a intentar hacer lo mismo con la transmisión instantánea y le ganamos así con un ataque épico, con el ataque definitivo, pero es que no quiere recargarse. Así me gusta. Toma, un regalo. ¡Si yo no lo hago, nadie lo hará! ¡Golpe de dragón! La pelea ha terminado. Bien, bien. ¡Por favor, no me hagas reír! Vale, ya nos queda la última, ¿vale? Tenemos que hacer la última que nos queda de Bubu, de Kimbub, claro. Y... y acabamos, gente. Y ya, pues, en el siguiente vídeo seguimos con Dragon Ball GT. Vamos a esperar un momento a que guarde esto. Vale, vamos a hacer el otro ahora. Ya verás que esto impresionará al público y tanto tu reputación como la mía serán respetadas. La conclusión. ¡Ya podemos comenzar con la pelea! Majin Buu es tan poderoso que el individuo puede contraer y la única forma de eliminar a Majin Buu es con una super Genki Dama. La idea fue de Vegetta, ¿eh? lo de la Genki Dama. Así que, bueno, esta es la parte más difícil del juego, tengo que tener cuidado. Vamos allá. Vamos a comenzar, será mejor que te prepares. ¡Haremos la Genki Dama! la Genki Dama. así que lo que tenías en mente era la Genki Dama. Oye, mira, aunque reunamos la energía de todos los Terrícolas, no será suficiente. A veces es bueno dejar que los Terrícolas carguen con esa responsabilidad. Además, no reunirás poca energía. Quiero que hagas la Genki Dama más espectacular de toda la historia. Muy bien, Kakaroto, comienza de una vez. Es tu turno. Escúchenme todos, denme un poco de su energía. ¡La necesito! ¡Vamos allá! ¡La batalla comienza! ¡Ese maldito Vegeta no se está comportando como debe ser! ¡Es tuya! ¡Es increíble la cantidad de energía que mandaron! ¡La Genki Dama se hizo gigantesca solamente al recibir su ki! ¡Se supone que ya debería estar terminada! ¿Qué habrá pasado? ¡No es suficiente para eliminar a Majin Buu! ¡Necesitas convencer a más gente! El único que puede hacerlo es Satan. No puede hacerlo nadie más gente. Solo Satan. Lo de convencer a la gente. Digo, que lo meta todos en el bolsillo. cuando luchamos con Bubu gordito y después Satan. ¡No me simpatizas! ¡Molestas a Mr. Satán! ¡Estoy ¡Uuuh! ¡No me simpatizas! ¡Molestas a Mr. Satán! ¡Van! ¡No! ¡Eeeeh! ¡No me simpatizas! ¡No! ¡No! ¿UUuh! ¡N N A N A M A M A M A M A M A M A O M A M A M A M! ¡Muérate! No, no, que se rellena de vida Uff, andaba faltado mucho Vamos a sacar a Satán ya, gente Vamos, tú puedes Espero que estés preparado Una vez que debemos tener contigo Te aseguro que te arrepentirás Oye, gran un amor evitado Te crees muy místico, ¿no es así? Pues ya me cansé de ver cómo hace sufrir a los demás Qué bueno Mr. Satán, el campeón mundial Te dará tu merecido No hay malandrín, que se escape de mis manos Si realmente quieres sufrir mucho Con gusto lo haré Mira qué bueno, gente Me quita poca vida, ¿eh? Satán no quita mucha vida ¿Verdad que todos están conmigo? Adelante Vamos, tú estás expropiando ¡Pelicu! 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 ¡Maior, juego se desplace de frutos! ¡Eso no! ¡Adelante! ¡Pelicu! 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 ¡Maior, estoy haciendo cuerpo a cuerpo Cagar eso, madre mía Voy a hacer el ataque definitivo, gente No te lo perdonaré jamás No es vale que te prepares Porque el gran Mr. Satán Te dará tu merecido ¿Qué le podemos hacer? ¡No va a calar ni nada! ¡Guarde silencio! Sale Buu a ayudarle ¡Te he caro esto! Converse a los terrícolas Para que te den más energía ¡Vegeta, no pelees! ¡Escúchenme todos! ¡Por lo que más quieran! ¡Necesitamos que nos den su energía! ¡Creanme! ¡Necesitamos de su ayuda! ¡Denme su energía! ¡Dense prisa! ¿Escuchaste eso? ¡Es Goku 1! ¡Es Goku 1! ¡Es Goku 2! ¡Es cierto! ¡Debe ser! ¡Hace mucho tiempo que no escuchaba Goku! ¡No se le dan por la voz! ¡Soy un poco que se trata de un grupo de los amigos de Nacuibus! ¡Ah! 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 ¡Escuchaste! 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 ¡Más vale que reacciones de una buena Tesco Pérez! ¡Ya! ¿Qué? ¿Satán? ¡No! ¡No! ¡Es Satán! ¡Es mucho Satán! ¡Sí! ¡Es él! ¿Por si se dan cuenta de que es Satán? ¿El guerrero que está luchando con Mayunguele y Satán? ¡No puedo creerlo! ¡Sí! ¡Así es! ¡No quería decirles! ¡Pero ni hablar! ¡Ya me descubrieron! ¡El motivo por el que les estamos atando! ¡Es porque necesito de su fuerza! ¡Para poder derrotar a Michael Pooh! ¡La buena vez! ¡No! ¡No! ¡No tenía otra opción! ¡Si hago esto los demás recuperarían! ¡Y ese del que no aumentaría de tamaño! ¡Además! ¡Propio Morial es eliminar el CPU! ¡Para que el universo se salve! ¡Como estar con Vegetta eh! ¡Como sea! ¡No me deses! ¡Ya! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya! ¡Buah! ¡Quita mucha vida gente! ¡Eso es lo malo! ¡Vale! ¡Ya puedo darle al retras eh! ¡Pero me lo había jugado un poquito más! Resiste un poco, ¡resiste un poco más, Vegeta! Lo doy ya, ¿eh? ¡Listo! ¡Haz todo lo posible por alejarte de Majid Buu, Vegeta! ¡Señor, como hemos pedido el tercer deseo, quien deseo es que recuperas sus efectivas! ¡Mi energía! ¡He recuperado mi energía! ¡Gracias! ¡Gracias, esperas, dragón! ¡Vamos, que quiero tirar la genkida para allá! ¡Gayos, es que ya no me queda fuerza! ¡Vale, ahora! Eres un ser increíble. Viste lo mejor de ti, y por eso te admiro. Espero que renazcas como un buen tipo. Te estaré esperando para pelear. Yo también entrenaré. Entrenaré mucho para volverme más fuerte. Señoras y señores. Aquí viene el final. Viste lo mejor de ti. Y por eso te admiro. La pelea ha terminado. ¡Buf! ¡Madre mía! Esto se terminó. No tenía en suspenso. ¡Qué bien! ¡Lo lograste! ¡Acabaste con Majin Buu! ¡Lo lograste! Bueno, gente, espero que os haya gustado. Ha sido increíble, ¿no? O sea, os he traído un gameplay increíble. Donde hemos hecho todo lo de Buu Buu. Así que, bueno, gente, pues en el siguiente va a ser lo de GT, como os he dicho antes, ¿no? Y bueno, espero que os haya gustado, como siempre. Y hasta la próxima. Espero que estéis todos bien. ¡Gracias!